hola a todos mi nombre es Axel Estebania en el siguiente vídeo vamos a visualizar cómo podemos dar de alta un equipo de Altai en la nube de Altai Care el primer paso que tenemos que realizar es entrar a nuestro dispositivo en este caso yo ya entré y le puse un DHCP cliente para que pudiera tener salida de internet por defecto el equipo tiene el IP 192.168.1.222 hay que ponernos en ese segmento y hacerle el cambio de la IP al equipo para ponerlo en el segmento que nos otorga salida de internet ya una vez que estemos en la interfaz los usuarios de por defecto es admin y dentro de la interfaz del equipo nos iremos al apartado de configuraciones luego donde dice remote management vamos a habilitar la casilla vamos a decirle que el tipo de administración va a ser por Altai Care por la nube y le vamos a poner toda la administración en el radio 2.4 para poderlo gestionar desde Altai Care vamos a dar submit y del lado derecho nos aparecerán los cambios vamos a darle clic en save and apply esperamos a que termine de cargar las configuraciones una vez cargados todos los datos nos aparecerá así la pantalla nos vamos a ir de nuevo a status y vamos a abrir nuestra nuestra página de Altai Care en este caso iniciamos sesión con nuestras credenciales ya una vez dentro nos vamos a ir a la pestaña de wireless luego vamos a ir a network y vamos a darle clic en access point aquí la lista nos aparece en blanco porque no hay ningún equipo dado de alta vamos a proceder a de alta el equipo que tenemos vamos a darle en el signo de más del lado derecho y vamos a poner un nombre en este caso va a ser punto de acceso syscom este nombre pueden seleccionar alguno para ubicarlo luego nos pide la mac address de del puerto LAN podemos ir aquí al apartado de status y vamos a copiar y pegar estos mac address vamos a darle en crear y el equipo va a aparecer con el status de offline vamos a esperar un poco para que el equipo nos aparezca en offline y ya podamos realizar la gestión desde alta y care o ya esté dado de alta en alta y care listo el equipo ya nos parece ya nos muestra como offline es decir que ya podemos proceder a hacer este configuraciones de acorde a las necesidades que tengamos y este será el proceso para dar de alta a los equipos en alta y care a las necesidades que tengamos y este será el proceso para dar de alta y care